hola chicos que tal como estan? bueno despues de tanto tanto tiempo ya tengo video para ustedes y es sobre un maquillaje super super sencillo pero muy muy facil de hacer tambien y pues creo que se ve bonito es para el diario ultimamente me he estado yendo hacia la universidad porque no tengo mucho tiempo pero pues tampoco tienes la apariencia de ira desarreglada creo que es un toque para el dia muy lindo y bueno antes que nada obviamente voy a pedir la disculpa de siempre uno por la ausencia dos por la calidad del video y tres por la voz ando bien ronca creo que ya varios de ustedes lo saben en el facebook se me va la voz este me daba enferma de la garganta ya se me quito pero lo de la ronquera no así que tengo voz de niño y bueno disculpen y si te gusto te invito a que te quieras ver el tutorial lo primero que vamos a hacer es aplicar nuestro corrector en todas las áreas que no nos gusten de nuestra cara como las manchitas y todo eso y despues vamos a aplicar una base esta es una base muy muy ligera que la compre en avor es super super ligera porque pues la verdad yo no utilizo no me gusta pero bueno ok ya que aplicamos nuestra base vamos a poner el polvo lo que a nosotros mas nos guste yo lo aplico solo presionando y ya despues con una brocha voy a esparcirlo por toda la cara voy a utilizar una brocha como esta que es bastante grandecita para poder esparcir todo nuestro polvito y que no queden las marcas del aplicador entonces ya que aplicamos nuestro polvo vamos a aplicar una primer para nuestros ojos vamos a poner un poquito solamente y lo vamos a difuminar ahora voy a aplicar un poco de un jumbo blanco este es de la marca verónica conti y de igual forma lo voy a difuminar ok voy a utilizar una sombra café como esta de aquí que que tambien es de la marca verónica conti y la verdad no se que nombre es creo que se llama walno algo asi y bueno ahi esta pero es un cafecito asi super brillosito te das cuenta ya le he usado y vamos a utilizarlo con una brocha con una brocha algo gordita y esto lo vamos a aplicar en el pliegue de nuestro ojo ok vamos a empezar a difuminarla hacia adentro dando ligeros golpecitos vamos a tomar ahora un color mas claro pueden utilizar un color vainilla este tambien es de verónica conti es como vainillita se llama sand o sun no lo se y vamos a aplicarlo en la almendra de nuestro ojo justo donde aplicamos lo blanco la base blanca y vamos a abarcar el color cafecito oscuro vamos a difuminar estos dos colores ok borrando esa linea cafe que queda con el mismo color beige o cremita y a esa decisión de cada una de ustedes y este mismo color lo voy a aplicar en el huesito de mi ceja y lo voy a difuminar con el color cafe si ustedes prefieren un color mas oscuro mas beige están pues en todo su derecho ok aqui aplicamos el color cafe y el color clarito que era como un tono vainilla mas o menos este maquillaje me gusta mucho asi para la escuela me ha gustado mucho porque es muy sencillo de hacer y es super super rapido y no te da la apariencia de verte fachosa ni andar asi toda fea y desarreglada y todo eso entonces si queremos hacerlo un poquito mas dramatico podemos utilizar un cuarteto de visión como este que ya se me rompio si se cayo y se le cayo la tapita que aqui esta pero pues ya y es el cuarteto no se si es el once me parece que es el once y bueno ya que delineamos solo voy a poner un poco de mascara de pestañas voy a utilizar este de la marca by apple ahi esta tiene un cepillo super super grande y gordito y bueno eso es todo aqui esta el maquillaje terminado muchas gracias a todos mis nuevos suscriptores porque pues a pesar de la ausencia ahi siguen y de hecho han ido aumentando asi que muchas gracias suscríbete mucho regalame un poquito arriba si te gusto creo que te sirva y deja tu comentario aqui abajo cualquier cosita y suscríbete al botoncito de aqui arriba si es que aun no lo haces ok? entonces suscríbete mucho disculpa mi voz porque de verdad sigo ronca desde hace como 3 o 4 semanas no se me ha quitado pero en fin ahi van a escuchar mi voz asi jajaja entonces cuídate mucho nos estamos viendo esto gracias 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 gracias